En conmemoración del Día de la Madre Nicaragüense, Huracán Recinto Bluefield celebra a las madres que laboran en esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, mujeres dedicadas a la crianza y educación de sus hijas e hijos, como también el desempeño de su función mediante el gran aporte hacia la profesionalización del pueblo costeño. El objetivo de realizar la celebración del Día de las Madres es con el propósito de pasar un momento armonioso con el personal femenino dentro de esta institución. Más allá de una celebración para nosotros es demostrar un gesto por parte de Vicerrectoría, por parte de Recursos Humanos, de que el personal se sienta acogido en estas fechas tan especiales. El día en que aprendí que eres única en la vida, 10 centros quehaceres en el hogar y en la vida, y si a alguien se le olvida de que estás hecha tú, les diré que de virtud, de amor y de placeres, responsable con tus hijos, nos enseñaste el amor y a dar gracias al Señor por todo lo venido. Eres digna de mi querer, de mis triunfos y alegrías, eres la fuente de inspiración que me motiva a ir a ir más lejos. Dicha actividad fue realizada en la Biblioteca Nora Rigby, donde compartieron un momento ameno como la gran familia que son, compartir que fortalece el hermanamiento laboral y de amistad en los miembros que forman parte de Huracán. Desde Huracán Recinto Bluefield hemos conmemorado el Día de la Madre Nicaragüense, y para nosotros como universidad celebrar con nuestras mamás, pero además con una mujer potencialmente a que sea mamá para nosotros es sumamente importante. Creemos que esto nos hace siempre trabajar en equipo, fortalecer esos lazos de amistad, pero sobre todo reconocer ese gran labor que hace cada una de las madres, cada una de las mamás, cada una de nosotras aquí en nuestra universidad y también somos el motor principal de nuestras familias. Hemos hecho concurso del hula hula, hemos hecho concurso de quien se queda con la última silla, baile, pero también hemos tenido dentro del programa canto, poesía, que para nosotros es importante que indiquen ese reconocimiento a la gran labor como es la Madre Nicaragüense. Reventamos piñatas, recogimos en el suelo los caramelos que caían de la piñata, fue recordar y hacer un proceso de convivencia, que es lo que realmente hemos vivido y seguimos viviendo aquí en Huracán. Me siento muy agradecida con el recinto, creo que estos son espacios que nos vienen fortaleciendo, nos vienen uniendo como compañeros de trabajo, y sobre todo que se reconozca esa gran labor que hace la mujer como madre, que se reconozca ese trabajo que hacemos a diario con nuestro hijo, los sacrificios que vivimos haciendo diario a diario. Entonces estoy feliz, fue un momento de compartir, un momento de ver a nuestras compañeras y estar en ese espacio de decir, nos sentimos orgullosas de ser madre y que Huracán reconoce esa labor que hacemos nosotros como mujeres. Hubieron muchas dinámicas, juegos divertidos, de por ser que está mi premio donde me engané haciendo una dinámica, entonces sí la actividad estuvo muy bonita, e insto a las autoridades que continuemos creando estos espacios para nosotros los trabajadores, que nos ayudan mucho en nuestra salud emocional y en podernos relajar un poquito y salir de esa zonita, aunque sea un momentito de trabajo que vivimos diario a diario. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.